El 1 de octubre de 2017, Cataluña organizó un referendo por la autodeterminación sin el consentimiento del gobierno de España. Días después, el parlamento de esta comunidad autónoma declaró la independencia. Sin embargo, esta no se llegó a hacer efectiva. La celebración de este acto de participación ciudadana, duramente reprimido por la policía española, acabó con la intervención de la autonomía catalana, el encarcelamiento de nueve líderes independentistas y el exilio de siete más. Para argumentar la causa penal contra el independentismo, la justicia española atribuyó el uso de la violencia a los partidarios de la secesión. Políticos y medios se sumaron a este relato. Pero, ¿hubo realmente violencia? De poderlo demostrar, podrían encerrar a los líderes independentistas más de 30 años en la cárcel. Desde la destrucción de tres coches de la Guardia Civil, los diferentes actos de intimidación y de escraches a la policía de la Guardia Civil en los lugares donde pretendían habitar hasta los propios hechos ocurridos el 1 de octubre con una resistencia a veces activa de una multitud de personas, son actos de violencia. No son actos de normalidad ni actos pacíficos, como se ha querido vender. Es probable que jurídicamente no hayamos sido capaces o el Tribunal Supremo no haya sido capaces de construir una instrucción que lleve al delito de rebelión. Ahora, ¿alguien en esta mesa tiene claro que lo que ocurrió en los días previos al 1 de octubre no fue una rebelión? Pero, ¿hubo realmente violencia? Ante esta idea de no romper la unidad de España, ha sido muy fácil que se instaurara un relato de la violencia, que además es un relato manipulado, porque muy bien sabemos que no hemos tenido situaciones de violencia. De hecho, yo creo que el relato de la violencia siempre es el relato que usa el poder para reprimir la protesta y para reprimir de alguna forma la disidencia política. El relato de la violencia es un relato que se está intentando utilizar para imputar a activistas y políticos, pero también para imputar a miembros de la sociedad civil que lo que están haciendo es una resistencia pacífica frente a un legítimo ejercicio como es el derecho de participación política. Cataluña es portada en todos los medios internacionales desde que en 2012 comenzó a movilizar a millones de ciudadanos en sus calles en un reclamo por la independencia. Un sentimiento identitario profundamente arraigado al territorio, así como la recentralización de España, liderada por las élites políticas de Madrid, fueron las principales causas del crecimiento del secesionismo. Una opción política que cuenta, sin embargo, con por lo menos tres siglos de vida. Ante el reclamo masivo de unas movilizaciones históricas en Europa, los dirigentes políticos catalanes recogieron el guante de la voluntad de muchos y empezaron a trabajar para la celebración de un referendo que, revelar así en Cataluña, hay una mayoría a favor de la autodeterminación o no. O referéndum o referéndum. Tras pedir la autorización al gobierno de España para celebrarlo y que este lo denegara hasta en 18 ocasiones, y después de una consulta popular en 2014, Carles Puigdemont optó por celebrarlo de forma unilateral y vinculante. La fecha de la convocatoria electoral fue el 1 de octubre de 2017. Al gobierno de Mariano Rajoy no le gustó nada, a los catalanes unionistas tampoco. A medida que se acercaba la fecha había más tensión. Las autoridades españolas pusieron todos los medios para impedirlo. La presencia de entre 7.000 y 10.000 policías llegados expresamente de otras partes de España para reprimir el referendo generaron mucho malestar. Los independentistas se sentían ocupados policialmente. Durante aquellos días, los cuerpos de seguridad registraron imprentas, rastrearon fábricas de urnas, entraron a medios de comunicación y presionaron para encontrar pistas sobre la organización de la convocatoria. El despliegue fue en vano. Cuando faltaban 10 días para el referendo en una gran operación, la Guardia Civil registró varios departamentos de la Generalitat y detuvo a 16 cargos políticos. Esto provocó la indignación siendo una parte importante de la ciudadanía, harta de ver cómo el aparato judicial y policial del Estado trataba de impedir el referendo. Y aquí es donde comenzó el relato de la violencia. Aquel día, la intervención policial provocó numerosas concentraciones espontáneas en la calle. La principal fue ante la sede del Departamento de Economía. El unionismo acusó a los independentistas de impedir que los agentes de seguridad trabajaran con normalidad. Centraron sus miradas en cómo quedaron los coches de la Guardia Civil aparcados delante del edificio después del registro. El aparato mediático del Estado español fue el primero en contar el relato de la violencia. Los líderes políticos también se sumaron a la tesis rápidamente. Es evidente que hubo obstrucción a la justicia, es evidente que hubo estragos, es evidente que hubo asedio a la autoridad judicial. Es que lo que sucedió el 20 de septiembre no era una manifestación pacífica. Y la jueza evidentemente aplica las leyes. Pacíficas, no, no. Ya está bien, ¿no? Es decir, hay que decir que no eran pacíficas, eran violentas. Es porque, hombre, tres coches de la Guardia Civil no se destrozan por arte de magia, sino porque ha habido una actitud violenta. Días después, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envió a cárcel preventiva a Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural respectivamente, acusándolos de haber orquestado las protestas. Pues lo primero que dice la jueza, Carmen Lamela, es que les envía a prisión porque ve riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, les imputa un delito de sedición por los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, cuando una multitud cercó a los guardias civiles que realizaban un registro en la Consellería de Economía de la Generalitat. Son los días 20-21 de septiembre. Concentraciones promovidas por ellos, orientadas a la protección de sus gobernantes, asegura Lamela, y para impedir el trabajo de la Guardia Civil. La madrugada del 20 de septiembre fueron quienes arengaron y dirigieron a las masas. Y no precisamente pacíficas. Los agentes no pudieron abandonar completamente el edificio hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Así fue como desde un comienzo el relato de la violencia se normalizó sin que hubiera un contrarrelato más allá de Cataluña capaz de demostrar la manipulación informativa perpetrada por los medios con sede en Madrid. Hubo violencia durante el proceso independentista. Más de 300 actos que suponen ejercer violencia. Yo preferiría que él me explicara qué es lo que entiende por violencia. Se entiende como violencia o no la ocupación que hubo de todas las inmediaciones de la Consejería de Economía. Se refiere el ministro a estas imágenes. Pertenecen a días previos al referéndum ilegal. Cientos de manifestantes independentistas asedian durante horas la consejería. Su objetivo, dejar atrapados en el interior a los guardias civiles que participaron en los registros. Lo cierto es que las concentraciones fueron espontáneas antes de que Omnium y ANC se pusieran al frente. Sus líderes fueron también quienes negociaron con la Guardia Civil y finalmente las disolvieron convocando nuevamente a los ciudadanos al día siguiente y en otro lugar. Meses más tarde, cuando el Tribunal Supremo se encargó de la principal causa contra el independentismo, el juez Llarena dijo en su autodeprocesamiento que, según los convocantes, las fuerzas policiales españolas habían declarado la guerra a quienes querían votar en el referendo y tildó de asedio la principal concentración de aquel día. Habla del vandalismo desplegado, de la actitud desafiante de quienes supuestamente convocaron. Se refiere a las protestas como un violento levantamiento o como revueltas en las que los manifestantes persisten en los comportamientos criminales y, por todo ello, suponen un ataque al Estado constitucional. Es evidente que el auto no se sostiene. El auto pretende hacer encuadrar en la terminología del Código Penal, con unos conceptos preestablecidos, unos hechos que para nada, para nada, se pueden encuadrar en este marco legal. Este relato de la violencia puede ser porque no aparecen contrarrelatos. Un contrarrelato fuerte desde la izquierda que combata este relato de la violencia que ha desarrollado el Estado español a través de su aparato judicial, de su poder ejecutivo, de casi todo el arco parlamentario y, como decías, de los medios de comunicación. A lo largo del día, las manifestaciones, nosotros podemos dar fe que fueron pacíficas. Sí que es verdad que hubo periodistas que se subieron encima de dos coches de la Guardia Civil y que los abollaron, pero era para tomar imágenes. Y después recuerdo que cuando pasadas las 12 de la noche llegué a casa, puse el canal de 24 horas de información y en directo vi cómo Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, los líderes del movimiento cívico, estaban llamando a la gente a que se fuera a su casa. Me pasó una escena increíble. Es que un manifestante me llevó hasta la puerta de uno de los coches de la Guardia Civil y me abrió literalmente la puerta de delante del conductor del coche. Me dijo que los dos coches estaban abiertos. Por la tarde, a la prensa nos llegó la noticia que los coches no solo estaban abiertos, sino que estaban cargados de armas y munición. ¿A quién se le ocurre dejar armas en el interior de un coche policial abierto? ¿Hasta qué punto eso es un olvido o es una provocación? Podría haber pasado cualquier cosa, pero no pasó. Ahora mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Jordi Sánchez, y también el presidente de la Unión Cultural, Jordi Cuchar, se han enfilado a sobre de uno de los coches de la Guardia Civil. Los señores conocidos como Jordis no han cometido ninguna conducta tipificada en el Código Penal. Los Jordis son los primeros que entran en prisión y los primeros que se les imputa rebelión. Bueno, esto es una reacción del aparato judicial del Estado frente a la no capacidad de detener la realización del referéndum y por tanto se tiene que imputar a alguien y se tiene que sancionar a alguien y se tiene que sancionar a alguien e intentar sancionar a alguien de movimientos sociales. ¿Por qué? Porque esto es fruto de que compartas o no compartas una voluntad de la sociedad de participar en un referéndum. El papel de ellos fue de gestionar a la masa de gente para que se tranquilizara y alertar que cualquier persona que causara incidentes fuera aislada por el resto de manifestantes, que por suerte no pasó. Se subieron al coche de la Guardia Civil precisamente para, y esto está grabado, los medios de comunicación que han querido lo han emitido así, sin tergiversar las imágenes, se subieron para solicitar a la gente que abandonara el lugar, que se retiraran, que la convocatoria había sido un éxito y que ya se podían retirar. No para incitar a las masas a ningún acto ilegal o tumultuario, que es la palabra que se está utilizando dado que es la única que cabía en el Código Penal. Vemos que no hay ningún tipo de violencia y en todo caso ellos que están en prisión por esto son los que están intentando parar que algunos manifestantes no realicen daños públicos o daños contra la propiedad. Pero en ningún momento hay una violencia que se puede equiparar al concepto de rebelión. No me gusta que la gente suba encima de los coches de la Guardia Civil y que haya un riesgo de que alguien pueda abrir una puerta de un coche con armas en el interior. No me gusta. Pero eso no es violencia. Meses más tarde supimos que el relato de la violencia comenzó a construirse antes de las protestas. Así lo reflejó uno de los abogados de Carlas Puigdamón en la televisión pública catalana. Antes de la presentación de la querella y antes del 1 de octubre y antes del 20 de septiembre, el fiscal señor Massa, según documentación que nosotros hemos descubierto en el procedimiento alemán, ya estaba investigando al gobierno de Cataluña. Eso está documentado. ¿Por qué? Porque el juez Llarena es cuando se desesperó y mandó toda la documentación a Alemania, se le colaron unos documentos que parece que no deberíamos haber visto. Claro, pero lo de octubre ya estaba anunciado. Sí, pero incluso antes. Porque mi pregunta es, ¿cómo se puede estar investigando una sedición del 20 de septiembre, por ejemplo, el 14 de septiembre? Si no se ha producido. O una rebelión del 1 de octubre, el 14 de septiembre, que es hasta donde tenemos documentación. El día que tengamos toda la documentación, tal vez la historia se va a escribir de otra forma. El 1 de octubre llegó. Ante las amenazas de cerrar escuelas y retirar urnas, miles de ciudadanos se concentraron desde muy temprano ante los centros electorales. Pero los refuerzos policiales reunidos en Cataluña se presentaron pronto ante los colegios y trataron de impedir la convocatoria a través de la fuerza. Las imágenes de las cargas dieron la vuelta al muerto. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. El referendo se celebró. Varias decenas de ciudadanos anónimos, de forma clandestina, habían logrado entrar las urnas a Cataluña sin que se supiera de dónde venían y las guardaron en casas particulares. Aquel éxito de convocatoria supuso un revés al Estado español, que vio con impotencia como, a pesar de la represión, más de dos millones de ciudadanos votaban a favor de la libertad. Las primeras reacciones fueron las de negar lo evidente. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación. La justicia consideró que el referendo podía significar una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamiento y que, por lo que aportaba la seguridad, se debía eludir la votación del día 1 de octubre. Pero la violencia que hubo fue la policial. ¿En qué cabeza cabe que alguien pueda asumir políticamente una imagen que sea un policía pegando a una señora mayor protegiendo una urna? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues cabe. En la cabeza de Mariano Rajoy, en la cabeza del ministro Zoido, cabe que se puede pegar a gente porque quieren votar en un referéndum que podían haber desactivado de mil maneras. Aquel mes de octubre acabó con una declaración de independencia avalada por el resultado del referendo. Una declaración que no llegó a aplicarse y que supuso la intervención de la Generalitat y la disolución del Parlamento. Nueve personas acabaron en prisión, entre ellos el vicepresidente catalán Uriel Junqueras, y siete más marcharon de España para buscar el paraguas de la justicia europea, entre ellos el presidente Carlos Puigdemont. Europa les acabaría dando la razón. Pero el relato de la violencia estaba plenamente instaurado en la sociedad española, gracias a la cual se podían activar los delitos de sedición y rebelión del Código Penal. Es lo que pretendía el juez Llarena. En la página 56 del auto de procesamiento dicen, actúa violentamente quien lo hace de manera violenta, lo que no presenta un contenido típico plenamente coincidente con actuar con violencia. Las palabras tanto tumulto como violencia, como rebelión, son palabras que para el Código Penal tienen un cargado, un cargado contenido violento. Es decir, la violencia no es ideológica, no es como dice el auto del señor Llarena, podría haber, hubiere llegado a poder pasar. O sea, es siempre, en sentido penal, la realidad cierta de una intervención con fuerza para conseguir un fin ilegítimo. Él necesita que exista violencia o demostrar la violencia para poder imputar el delito de rebelión. Y es cuando realizamos todas las instrucciones y todas las interlocutorias del juez Llarena que vemos que hay una violencia contradictoria y errática. Es un absurdo jurídico, más allá de la ideología de cada uno, que se pretenda hacer encuadrar estos hechos en un delito de violencia, de tumulto y en una construcción hipotética de un acto de rebelión. ¿Cómo él busca la violencia y cómo él busca demostrar que existe violencia? Cuatro formas. La primera forma, lo que él dice es que hay una violencia reactiva. Es decir, reactiva frente a presiones por parte de fuerzas y seguridad del Estado. Los manifestantes reaccionaron de forma leve, pero de forma violenta. La segunda forma que él busca es una violencia que es una violencia intimidatoria. Dice, no, no, no hace falta que existan lesiones para que exista violencia, sino como una más enfermorecida salió a la calle, esto intimidó y ahí él intenta demostrar la violencia por este aspecto. Otra tercera forma de violencia que él intenta encontrar es la violencia sin violencia, la violencia incruenta. Él dice, cuando se juzgó por el golpe de estado el 23 de febrero del 81 en España, el golpe de estado de Tejero, se fue al Congreso con armas, no hubo violencia, pero pudo provocar violencia. Y la cuarta forma, él lo que dice es, de todas las manifestaciones que se han hecho de la independencia del 11 de septiembre, manifestaciones que recordemos fueron pacíficas, esto ya fue el germen de una violencia que estaba latente. Entonces, la importancia de la excedición es alzarse públicamente frente a actuaciones de autoridades públicas por dos vías, fuerza o por vías no legales. Fuerza no hay, ¿por qué? Porque si hubiera fuerza sería haber rebelión y hemos dicho que no hay rebelión. Y por vías no legales lo que implica es oponerse a que determinados funcionarios públicos pudieran, por ejemplo, el día del registro en la Consejería de Economía, pudieran realizar este registro. Bien, esto por vías no legales es ejercer el derecho a manifestarse y, por tanto, lo que vemos es que se ejerció el derecho de manifestación. Si en ese momento ahí hubieron incidentes, ¿a quién son atribuibles estos incidentes? No son a los organizadores, sino son a las personas que provocaron estos incidentes, ya sean daños, ya sean lesiones, etcétera, etcétera. El relato de la violencia perpetrado por el Estado español fue desmontado completamente cuando Alemania, durante el proceso de extradición de Carles Puigdemont, advirtió contundentemente que no había habido violencia alguna durante la carrera soberanista catalana. Una tesis compartida por Bélgica meses atrás en el marco de las euroórdenes dictadas por Llarena contra los independentistas exiliados. Pero el Estado español seguía con su relato, sobre todo después de la Semana Santa del 2018, cuando los comités de defensa de la República cortaron carreteras, levantaron peajes e incluso quemaron neumáticos en medio de la calzada. Con este relato se criminalizó al independentismo y se creó otro de paralelo. Los secesionistas eran causantes de la fractura social en Cataluña. El poder siempre construye relatos criminalizando, estigmatizando, culpabilizando la resistencia o quien de alguna forma le presenta resistencias o demandas que no puede asumir. Entonces estas son las estrategias siempre del poder. Y aparte de esto, a veces su estrategia es fracturar. Para criminalizar necesita fracturar entre buenos y malos. Y lo que creo que ha hecho el Estado español con todo su aparato, incluidos los medios de comunicación, es intentar fracturar la sociedad catalana. Esta es la realidad. La realidad es que en Cataluña está habiendo un incremento cada vez más acelerado de la violencia. Cada vez más acelerado de la violencia. Ese es un hecho. Para mí son verdaderas organizaciones delincuenciales, al margen de la ley, desde luego. Bueno, el ambiente es espantoso. Está todo el mundo envenenado, no se puede hablar con nadie, la gente tiene miedo, no nos podemos ni defender, mirar cómo han dejado todo. Es una pesadilla vivir en Cataluña. En Cataluña surge todo otro relato, ¿no? Que lo que plantea es que las leyes y la propia constitución se pueden cambiar y se pueden transformar. Y que, por lo tanto, democracia también es escuchar las demandas de los movimientos y de la ciudadanía y transformar la ley. Que esto también es democracia. Es un sentimiento de que la transición española ha dado todo lo que podía dar de sí. Que la reforma del Estatuto de Cataluña, que se hizo democráticamente, que pasó por las cortes, pasó por el Congreso, pasó por el Senado, se votó en referéndum en Cataluña y después se cargó el Tribunal Constitucional. Eso había llevado a un punto de no retorno en las relaciones de Cataluña con el Estado y eso debía repensarse. Y ante la inmovilidad, la judicialización del proceso y una actitud no tanto inmovilista por parte del PP y de Rajoy, sino casi de pasividad agresiva contra las demandas de Cataluña, que ahí debía hacerse algo. El relato de la violencia persiste, pero solo ha servido para dejar al descubierto las intenciones del Estado. La causa contra los encarcelados se mantiene en pie y en otoño de 2018 se sentarán en el banquillo de los acusados. Pueden caerles hasta 30 años de prisión. Todos ellos se muestran escépticos ante un juicio justo. Analistas y politólogos advierten otro otoño de alta tensión, pero la consigna entre ciudadanos independentistas es clara. No caer en las provocaciones y seguir saliendo a la calle de forma pacífica y con una sonrisa en la cara. Solo así pueden sostener la que, según ellos, es una revolución radicalmente democrática y con un mensaje profundamente universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!